La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil junto a la Fundación Malecón 2000 presentan en Cinema Malecón su nuevo ciclo de lunes culturales, iniciativa que nació hace un año con el objetivo de incentivar el arte y la cultura en el puerto principal. En nuestro estudio de Guayaquil nos acompaña Lorena Báque, ella es la gerente de Cinema Malecón. Bienvenida en BOA, gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. Muchas gracias Antonieta, buenas tardes y bueno pues aquí para comentarles. Bueno, vamos a conversar de todas las novedades que nos traen. Primero quisiera saber cómo nace esta iniciativa de realizar lunes culturales en nuestra ciudad. A ver, te cuento, esto nace hace un año justamente con el fin de incentivar la cultura, incentivar el arte, crear ese amor por el arte que deberíamos tener todos los ecuatorianos y los guayaquileños. ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha ido bien? Excelente. ¿Cómo es la respuesta? Bueno, pues tomamos una iniciativa hace tres meses aproximadamente donde hacemos un gran estreno. Ustedes estuvieron invitados el mes anterior que tuvimos el flamenco en 3D. Generalmente tenemos una puesta en escena en vivo, luego vemos el film, la película y pues la pasamos divina y como te digo, algo nuevo para que los guayaquileños puedan tener que hacer un lunes. Bueno, ahí teníamos imágenes, tenemos imágenes en estos momentos en sus pantallas, amigos televidentes, en los que ustedes pueden disfrutar en estos lunes culturales. ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen previstas, Lorena, para los siguientes meses? Como te comentaba, en este momento tenemos el Moulin Rouge en ballet clásico, que es una puesta en escena donde se plasma toda esa vida nocturna de París, llena de pasión, amor y mucha cultura. Mucho color también. Mucho color, exacto. Entonces, bueno, pues en este momento tenemos eso y vamos a tener esta puesta en escena solo hasta el 24 de noviembre, porque el 1 de diciembre estrenamos nuestro Cascanueces en 3D, que es divino y muy clásico. Y muy clásico, justamente se da para esta época navideña que ya estamos empezando a vivirla. Así que estás invitada. Gracias. Esperamos el 1 de diciembre. Claro que sí, Lorena. Encantada, me encanta el Cascanueces. Me recuerda a mis épocas del ballet. Claro, sí. Bueno, y además de las proyecciones de cine, ¿habrá otro tipo de shows para saber? Bueno, sí, por supuesto. Este, generalmente cada puesta en escena dura seis semanas. Para el 2015 tenemos proyectado una serie, no solo tenemos ballet ni danza, tenemos una serie de eventos, conciertos. Hace poco tuvimos André Riu, los conciertos de ópera. Hemos tenido también conciertos de Andra Gocelli. Entonces, vamos a tener una serie de conciertos que vamos a irte comunicando, informando, para poder tener a todos los guayaquileños disfrutando de eso. Claro que sí. Algo muy importante, ¿dónde se pueden obtener las entradas para los eventos que se realizan todos los lunes? Bueno, por supuesto, nos pueden llamar a Cinema Malecón al 563090 o al 563078. Llaman y me encantaría que digan que vieron la entrevista en Telerama. La muy luce municipalidad de Guayaquil nos entrega un número de entradas limitadas, donde son gratuitas para todo el público, ¿no? Pero tienen que llamarlos. A propósito de esas entradas gratuitas, Lorena nos ha traído esta tarde, justamente para todos ustedes que nos están viendo en estos momentos, estas entradas, las primeras cinco personas que llamen al 2684020, tendrán la posibilidad de llevarse estos pases de cortesías, que son para el 24 de noviembre para el Moulin Rouge. Así que ya lo saben, al 2684020, llamen las primeras cinco personas y tendrán su pase para que vayan con un acompañante a disfrutar de esta maravillosa hora. Y bueno, una invitación, por favor, Lorena, a la ciudadanía, para que no se pierdan estos lunes, no solamente el Moulin Rouge, sino en general esta iniciativa de vivir los lunes culturales. Por supuesto que sí, pues a todos los guayaquileños, a todas las personas que nos visitan en nuestra linda ciudad, que vayan a visitarnos al Cinema Malecón, está ubicado en Malecón y Loja, al inicio del Malecón 2000, a disfrutar todos los shows que tenemos. En este momento, como les decía, tenemos el Moulin Rouge. Y es súper importante comentarte, Antonieta, que si se acabaron las entradas gratuitas, pueden adquirir las entradas en ocho dólares en la taquilla del cine. Entonces, están cordialmente invitados y esperamos a todos que no se pierdan, que hasta el 24 está el Moulin Rouge y entramos con Cascanueces. Muchísimas gracias, Lorena, por acompañarnos. Éxitos en esta iniciativa enriquecedora, diría yo. Muchas gracias a ti por la invitación y pues te esperamos también en todos los eventos. Gracias, Lorena. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es, en la sección en boga, no es solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen aquí en nuestro programa. También pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.es.